¿Qué onda? Y desde Houston, pa'l mundo ¡Vámonos! Oye negrita linda, vente, vamos a bailar Oye negrita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita linda, vente, vamos a bailar Oye negrita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular De por las tardes a la playa ya te vas De por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Oye negrita linda vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita linda vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas, pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Esta cumbia que se ha hecho muy popular